Hola, hola amigos, este es tu canal Lilo Pupop y hoy vamos a aprender a hacer una guirnalda de fantasmas de una forma muy fácil, utilizaremos una plantilla para poder hacer esta manualidad la puedes encontrar en mi Facebook en Lilo Pupop, en la descripción del video te dejo el link para que puedes descargarlo después lo vas a imprimir en una hoja tamaño carta y vamos a utilizar un pliego de papel crepe completito así como se ve en el video y vamos a recortar los excedentes de nuestra plantilla que te la dejo ya te digo en la descripción del video así como te ven en el papel crepe lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a sujetar ya sea con grapas o con pinzas estas de como de mariposa, broche de mariposa y lo vamos a recortar con nuestras tijeras que tengan bastante filo es importante que el papel esté bien dobladito para que se pueda hacer esta manualidad ya que nuestra guirnalda medirá el ancho de nuestro papel crepe yo estoy utilizando un papel crepe en color blanco pero tú puedes utilizar otro color o hacer varios de este tipo para que puedas colgarlo al final le puedes poner un hilo en la parte superior, pegárselo para que sea más fácil de instalar en donde tú lo vayas a colocar vamos a recortar todas las partes blancas de nuestro molde con esa guirnalda verdad y un hilo que puedes ver esto pues como decía y con buildingla, desde la unación fuente mira la magia nos instagram aquí esta guirnalda chapter 3 Te sugiero que en la parte de arriba le dejes un pedazo más de papel crepé para que puedas hacer o pegar un hilo y lo puedas colgar. Para la parte de adentro voy a utilizar un cúter que estoy cortando sobre un tapete magnético para no dañar la superficie donde corto. Y después de hacer un orificio con el cúter le voy a meter las tijeras para poder cortar las partes de adentro. Lo mismo haré con el ojo del fantasma. Si eres pequeñito pide ayuda a un adulto. Pues así como esta manualidad tengo varias aquí en el canal. Espero que si te gusta esta busque las demás. Puedes encontrarla en la lista de reproducción que se llama Halloween. Y también tengo otra lista de reproducción que se llama Día de Muertos. Ya que chequemos que esté todo recortado vamos a despegar un poco las partes que quedaron pegadas por la compresión del corte. Y vamos a empezar a desdoblar nuestra guisnanda con mucho cuidado. Para que podamos ver como quedó. Así es como queda. Ya nada más les digo poner un hilito en la parte de arriba por toda la orilla para que lo podamos colgar. Gracias. Gracias. Bueno y así es como queda nuestra guirnalda. Espero que les guste. Por ahí ya subí el otro tutorial de una de calabaza y otro de calavera. Espero también las puedas realizar. Si es así mándame un mensaje con tu imagen. De dónde o cómo la utilizaste para decorar. Y también te dejo aquí algunas ideas de tutoriales que he hecho aquí en el canal. Para ver si te animas y regresas. Pues eso es todo. Hasta la próxima. Bye. Suscríbete. Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.